Señora y Madre mía, a ti te entrego, como hijo tuyo, mi voluntad, mi libertad, mi alma, mi cuerpo, mi memoria, mi imaginación, mi inteligencia, mis sentidos, mis instintos, Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy, para que tú, según tu beneplácito, dispongas de ellos entregándolos al Santo de los Santos, el Altísimo, el Uno y Trino, el que con el Padre y con el Espíritu Santo, el Dios, el Único, la Trinidad Santísima, de quien tú, Señora, eres la esclava por amor. Hacéame como cosa y posesión tuya. Vísteme de gracia y entrégame a Dios Padre. A Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, rogándole que haga de mí una criatura nueva. Señora y Madre mía, a ti me consagro como hijo tuyo, y en mí te consagro mi familia, mis actividades y mi ambiente. Señora y Madre mía, porque tú eres la esclava del Señor. Posesiónate de mí, Señora y Madre mía, ahora y siempre. Séllame por tu ruego, con el sello del Espíritu Santo. Sígname con tu sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados, su origen, sus huellas y sus consecuencias, y conságrame como donación tuya al Padre Todopoderoso. Para eso, lávame y vísteme con los ropajes de la gracia que tú tienes, por la gracia de Dios. Amén. Amén. Amén.